¿Quiere está? ¿Quiere está? ¿Quiere está? ¿Quiere está? ¿Quiere está? Gran noche de vigilia en el bosque de chocola Xuchitepeque, fecha 2 de diciembre de 2023. Organizadores, junta, directiva, grupo invitado, agrupación Cristocéntrico. Solistas Isabela March, Carmen Aguilar, Natalia Isquier, María Vilma, Marisela Tay. Marta Tay, Catalina Chacholich, Martín Itzaput, Rosalina Tay, Pascual Ajpob, Catalina Som, predicador Miguel Huarchag, Marroquín. Hora de inicio a 7 de la noche para las 3 de la mañana, transmitirá a Canal 22, Visión Betel, oración especial por los necesitados. La bienvenida por el Padre, Hijo y Espíritu Santo y por la Junta Directiva de la Vigilia. No falteten, los esperamos.